Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Yo tengo mi candidata, ya no hay nada que inventar La única que se ha atrevido a ponerlo en su lugar Siempre clara en sus ideas, nunca se ha echado pa' atrás Por eso yo voy con ella desde ahorita hasta el final Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Patria nueva, patria bella, como María Corina Miren lo que se avecina, como María Corina Lo pide a toda la gente, lo gritan en cada esquina Vamos hasta el final, María Corina Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Yo tengo mi candidata, ya no hay nada que inventar La única que se ha atrevido a ponerlo en su lugar Siempre clara en sus ideas, nunca se ha echado pa' atrás Por eso yo voy con ella desde ahorita hasta el final Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Patria nueva, patria bella, como María Corina Miren lo que se avecina, como María Corina Lo pide a toda la gente, lo gritan en cada esquina Vamos hasta el final, María Corina Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Yo tengo mi candidata, ya no hay nada que inventar La única que se ha atrevido a ponerlo en su lugar Siempre clara en sus ideas, nunca se ha echado pa' atrás Por eso yo voy con ella desde ahorita hasta el final Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Patria nueva, patria bella, como María Corina Miren lo que se avecina, como María Corina Lo pide a toda la gente, lo gritan en cada esquina Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Yo tengo mi candidata, ya no hay nada que inventar La única que se ha atrevido a ponerlo en su lugar Siempre clara en sus ideas, nunca se ha echado pa' atrás Por eso yo voy con ella desde ahorita hasta el final Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Patria nueva, patria bella, como María Corina Miren lo que se avecina, como María Corina Lo pide a toda la gente, lo gritan en cada esquina Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Yo tengo mi candidata, ya no hay nada que inventar La única que se ha atrevido a ponerlo en su lugar Siempre clara en sus ideas, nunca se ha echado pa' atrás Por eso yo voy con ella desde ahorita hasta el final Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Patria nueva, patria bella, como María Corina Miren lo que se avecina, como María Corina Lo pide a toda la gente, lo gritan en cada esquina Vamos hasta el final, María Corina Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Yo tengo mi candidata, ya no hay nada que inventar La única que se ha atrevido a ponerlo en su lugar Siempre clara en sus ideas, nunca se ha echado pa' atrás Por eso yo voy con ella desde ahorita hasta el final Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Vamos a acabar con esta miseria, por eso contigo voy hasta el final Patria nueva, patria bella, como María Corina Miren lo que se avecina